Bueno, es veloz. Viaja por el tiempo y nunca se rinde. ¡Un plan! Esterilización básica. Haremos pasar esa cosa a través del fuego más letal del universo. Sí, eso suena excelente. El fuego más letal del universo. Eso definitivamente es muy bueno. ¿Cómo lo haremos? Del único modo posible. Pasaremos nosotros primero. Ya no es tan bueno. ¡No, no, no! ¡No me gusta ese lugar! ¡Nardot! ¡No me gusta ese lugar! Quiero que hagas interferencia. ¿Puedes lograrlo? ¿Puedo decir que no? No. Entonces sí, gracias. Pero en realidad no. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos básicamente en medio de una guerra. No, bueno, es una zona de combate. Y esta es una escaramuza básica, pero no es tan mala como suena. ¡Te lo prometo! ¡Vamos! ¡Tengo amigos aquí! ¡Viegos amigos! ¡Les seamos amigos! ¡El doctor fue detectado! ¡Buscar! ¡Localizar! ¡Escolir!